Vamos a ir hasta el jurado de la competencia, les recuerdo que el voto secreto de este último ritmo es para el maestro Jorjito Moliniers, vamos a arrancar con la maestra Natalia Ramos, por favor que le ha parecido esta presentación, profe, adelante Muy buenas noches, Claudia, Miguel, Adri realmente yo vi el proceso de todas las coreografías que van a ir pasando y realmente yo sé que les complicó, les costó muchísimo, es un estilo muy difícil pero realmente bastante logrado bastante exigido, o sea, si queríamos ponerle algo difícil, realmente este fue el momento y los probamos, así que me gustó muchísimo la interpretación, el carácter Adri tiene realmente todo el estilo, una coreografía muy fluida, bien realizada y bueno, este es mi voto Nueve de la maestra Natalia Ramos, muy bien, arrancamos bien con un ritmo complicado como decía la profe, Clarissa Riquelme, por favor, adelante, ¿qué le ha parecido? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a la pista Quiero arrancar para felicitarle ante todo a Miguel por la interpretación de la previa que realizó cantando Dios mío, qué groso que sos qué tipo más talentoso y creo que este trío no solamente lo demuestra en el canto con Miguel sino que en la pista ¿qué le podría decir yo a esta pareja? vos sos una bailarina, no sé cómo decirlo, sos una bailarina completa actitud, rostro en cada interpretación dentro del baile lo esperabas, entrabas a tiempo en música, lo acompañaste en el momento que él cantaba un, dos, tres, cha, cha, cha un, dos, tres, cha, cha me encanta como Miguel mientras va contando él va sonriendo y entre dientes va cantando un, dos, tres, cha, cha, cha pero esta pareja, chicos lo que presentaron hoy en pista fue maravilloso una pregunta ¿vos ya habías bailado alguna vez un baile de salón? eso es, tome clases en Buenos Aires se te nota vamos a ver calificación de Lari, por favor, entonces es un 9 de Lari venimos calificaciones muy altas en el inicio del ballroom voto secreto del maestro Molinier Jorgito, por favor, adelante muy buenas noches muy buenas noches Paraguay esta noche le voy a hablar un poquitito al público que nos está mirando por favor, gente Paraguay este año voten el talento por favor, dejen de lado el cachinay dejen de lado un montón de cosas fíjense lo hermoso que hay en nuestro país fíjense en estos chicos hermosos que bailaron por favor a Paraguay le tiene que representar gente de este calibre porque si no la otra gente que nosotros por ahí queremos o tenemos cariño que siempre la vamos a tener cariño es gente para acá que no van a salir nosotros necesitamos gente que salga afuera de verdad que nos pueda representar y lo que acabamos de ver fue genial es increíble Miguel te quiero te admiro como artista que sos como persona te quiero demasiado te quiero muchísimo los quiero muchísimo Claudia sos admirable desde el día uno que te vi bailar te admiré y me inspiraste para bailar tu hermana son una inspiración para mí siempre lo fueron los admiro un montón negro te quiero un montón ojalá puedan ganar esta competencia ojalá la gente los apoye mi voto secreto pero es el mejor de todos para ustedes siempre voto secreto de Molinier está nuestra escribana Martita Roa también ahí justamente consignando el voto secreto el último voto secreto porque es el último ritmo de competencia a ver Zuni por favor que te ha parecido adelante ¿cómo estás miga Adriana? buenas noches Claudia Ramos nunca fue la misma desde aquel baile divina claro hay rubio viste repito lo mismo streaming palo va a venir la semana que viene bueno o sea que voy a seguir diciendo yo también le amo pero me critica y me gusta eso pero está bien Claudia Ramos realmente estos chicos estuvieron increíbles fantástico el lookado así de flamengo ella es increíble los pasos correctos se lució con el cha 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 Dios mío estás todo podrido ¿qué te pasa? ay viste que me interrumpe así con tanto me da alergia Adri te dije que te luciste con el cha 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 esos pasos esas líneas y Miguel que te acompañó muy bien realmente te vi sonriendo rompieron el hielo me fascinó Claudia mi nota es muy buena muy bien veamos la calificación por favor nueve venimos con triple nueve más el voto secreto altísimo al parecer hasta el momento bueno señor Brindes si ya está recuperado por favor cuéntenos adelante me da alergia hace 30 años como mínimo pero seguimos viste buenas noches buenas noches ¿cómo están? ole a la madre que te parió querido sí increíble a ver además entre el cante el flamenco y el tango son primos hermanos más o menos porque hablan del sufrimiento humano del desamor de la tragedia y te salió bastante bien ¿perdón? tragedia como la tuya otra vez bueno lo hiciste muy 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 bien ¿sí? y vos Adri bailas una bailadora de aquellas ya te preguntó Larisa pero tomaste clases vos ¿verdad? ¿sí? sí sí de español y de flamenco y de balcón también sí bueno me gusta mucho hicieron muy 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 buen show de entrada ahora Claudia bienvenida buenas noches este creo que fue el va a ser el ritmo en donde van a o a pasar o se van a quedar estancados porque el ballroom necesita mucha técnica mucha postura las terminaciones nada de pies ni brazos lánguidos hay que mantener todo eso porque es muy estilizado todo todo y allí en donde nuevamente Adri vos la tenés clara reina estás preciosa y Miguelito hace aguas por momentos ¿verdad? porque la técnica no se no se improvisa de un día para otro y aunque tú avances mucho todavía en este ritmo en particular se ve que que carece un poquitito de eso pero sos tan talentoso sos tan talentoso desde ese Miguelito que conocí en Radio City que ya no existe por eso puedo decirlo que le llevó te llevó tu papá y era así todo como es tu hijo ahora con con acá Pichoroni y compañía tenés sos muy buena artista igual ahora ella te llevó ventaja y creo que esto te superó un poco pero tenés buena nota reina reina porque vos sos una reina un 8 de brites señores venimos con calificaciones muy altas en el ballroom chicos backstage los esperan fuerza muchas gracias muy bonito todo linda presentación por supuesto